Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Gracias por conectarse con nosotros. Es un gusto para mí el que nos podamos conectar otro día más. Este ya es el 15 de junio del 2023. Hoy estamos de aniversario porque hace algunos años, no recuerdo, 25, 24 años, aquí en Puebla eso de las 4 de la tarde, vivimos un sismo bastante, bastante fuerte. Y bueno, usted va a decir, hermano, ¿y ahora dónde se encuentra usted? ¿Qué es eso? Estamos aquí en casita de fiesta porque el lunes pasado mi hija Sara, la pequeña, cumplió 8 años y entonces tenemos aquí el adorno de su fiesta. Normalmente dejamos los adornos de los cumpleaños aquí en casa una semana o para celebrar lo especial que son cada miembro de la familia. Por eso es que usted está viendo este adorno aquí atrás de mí. Me da mucho gusto saludarlo y bueno, pues me da mucho gusto compartir con cada uno de ustedes, pues esta palabra de esperanza. Yo quiero que me acompañe. Hoy vamos a leer el pasaje de la epístola a los colosenses en el capítulo 3, el versículo 12. Hoy vamos a reflexionar sobre un versículo, un versículo pequeñito, pero que tiene, tiene bastante, bastante que rascarle, bastante que reflexionar. Entonces me gustaría que me acompañe ahí a colosenses. El capítulo es el 3, el versículo es el 12 y bueno, ya estoy viendo aquí saluditos. Gloria a Dios, qué bueno, quiere decir que esto corre muy bien. Entonces vamos a hacer una breve oración y arrancamos con la lectura del pasaje de hoy. Vamos a orar. Bendito Dios, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús, te damos muchas gracias por este día, este nuevo día que significa nuevas oportunidades para contigo, Dios, para con los demás, para poder bendecir a los demás a través de tu nombre. Gracias porque estamos vivos, estamos sanos, estamos completos, estamos completos en ti. Gracias porque tú estás con nosotros. Es cierto, no te podemos ver, no te podemos tocar, pero te podemos sentir, Señor Padre, y sabemos que tú vas de nuestro, a nuestro lado, que tú vas con nosotros en todo tiempo. Te damos muchas gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a leer entonces el pasaje. Le decía yo, es Colosenses capítulo 3, versículo 12. Y dice así, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Quiero compartir este versículo que lo he leído en Reina Valera 60, esta versión en Reina Valera 60, me gustaría compartirla en otras dos versiones. Mire, dice por ejemplo la nueva traducción viviente, dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, de humildad, de gentileza y de paciencia. Tienen que vestirse de esto. ¿Por qué? Porque somos un pueblo santo, un pueblo apartado y porque somos amados por él. En Reina Valera decía, como escogidos de Dios, santos y amados. La nueva versión internacional dice, por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia. Recuerde, estamos reflexionando sobre las predicaciones del domingo y el domingo pasado en esta serie que se llama En Esto Pensad, una serie extraída del pasaje filipenses. Hablamos de En Esto Pensad, en el amable y de buen nombre, ¿no? Pensad en lo amable y que sea de buen nombre. Y el tema que hoy nos ocupa, reflexionando sobre esta serie y sobre la predicación del pasado domingo, es precisamente la amabilidad como un sello característico de los hijos de Dios. Y Pablo lo refiere muy bien en esta cita, ¿no? Como hijos de Dios, como escogidos de Dios, ustedes que han sido apartados y no solamente eso, sino que saben que Dios les ama, entonces ustedes se tienen que vestir, dice la Reina Valera, ¿no? Tienen que vestirse o revestirse, ¿no? de... y empiece a dar estas características. Hablemos una por una, me voy a ir rapidito. Hablemos, por ejemplo, de la misericordia. ¿Qué es la misericordia? La misericordia es este... este sentido que yo genero en mi corazón por los demás de compasión. Y vaya, si no tenemos ejemplo de esto en la palabra de Dios. Cuando uno lee los evangelios, una idea que es muy constante acerca de Jesús es su compasión. Dice que él tuvo compasión. Tuvo compasión por la gente. Siempre me gusta compartir esto. Yo cuando profesaba la fe católica, recuerdo que de niño me llevaban a la iglesia, ¿no? Y yo veía ahí al Cristo en la cruz lleno de sangre, con las rodillas raspadas, los clavos en las manos, etcétera. Y la gente le tocaba o lo tocábamos y nos persignábamos. Y... y yo sentía lástima por este Jesús. Es decir, yo sentía hasta como cierta compasión, ¿no? Por este Jesús. Porque, pues, esa era la imagen que yo tenía de Jesús, de un Jesús derrotado, ¿no? Cuando comencé a conocer de Cristo y comencé a leer la palabra, yo me di cuenta que realmente quien había tenido compasión primero fue Cristo de mí. Que sí, sí, gracias a Dios hoy yo puedo gozar de vida y de vida eterna ha sido por su compasión. Y la Biblia nos muestra muchos pasajes donde él tiene compasión. Tiene compasión por la gente. Dice la cual la ve desamparada y dispersa como ovejas que no tienen pastor. En otro pasaje refiere que él ve una multitud de enfermos y tiene compasión por ellos y los empieza a sanar, ¿no? En otro pasaje dice que ve a gente que ya tiene tres días siguiéndole y escuchándole y que se les ha acabado la comida, ¿no? Y tiene compasión de ellos y los alimenta. Y puedo seguir, ¿no? La viuda de Naim, ¿no? Que su hijo ha muerto y dice que él tiene compasión por ella y resucita al hijo, ¿no? Y vamos, le repito, son muchos los ejemplos, ¿no? Lo que nos tiene que llevar a pensar, y le quiero dejar esta pregunta en su corazón. ¿Qué estamos haciendo por los demás? Por compasión. ¿Estamos teniendo compasión por los demás? ¿Qué estamos haciendo por, por? No solamente cuando hablo de los demás, no estoy hablando de los hermanos de la iglesia. Estoy hablando de todo nuestro círculo, ¿no? De nuestros compañeros en el trabajo, de nuestros familiares en la casa, ¿no? De, no lo sé, este, nuestros vecinos, etcétera. ¿Qué estamos haciendo por ellos por compasión? Porque la compasión no solamente se desarrolla en la iglesia, ¿no? Y termina la iglesia y me quito mi chaleco de compasión, checo tarjeta y me salgo, ¿no? No, esto es algo que tenemos que tener constante. Después habla el pasaje de la benignidad, y esto se refiere a la gentileza, ¿no? El ser gentil con los demás, habla del trato con los demás. Y me gusta mucho un pasaje de Jesús que refiere a una parábola de un mayordomo el cual describe como infiel, como deshonesto, y es descubierto por su amo, ¿no? Y entonces el mayordomo sabe que lo van a correr, que le van a quitar la mayordomía, y dice, no sé qué hacer porque si, si me van a quitar la mayordomía, no sé trabajar y pedir limosna va a ser muy vergonzoso para mí. Y entonces es muy astuto este mayordomo porque empieza a llamar a todos los deudores de su amo y les empieza a preguntar, bueno, ¿cuánto le debes a mi amo? No, pues este diez barriles de aceite, ¿no? Pues escríbete ahí en la libreta de las deudas cinco, ¿no? Y a todos les empieza a reducir la deuda. ¿Para qué? Para que cuando este mayordomo sea despedido, ¿no? Pues al menos tenga con quién llegar, ¿no? Tenga, se con gracia y con aquellos que les redujo la deuda y pueda ser aceptado con ellos, ¿no? Y obviamente el amo se da cuenta de esto, ¿no? ¿Cuál es la enseñanza de esta parábola? Jesús lo que quiere, lo que quería mostrar en ese momento y lo que nos quiere enseñar es que tenemos que utilizar nuestros recursos, nuestros recursos mundanos para el beneficio de otros. Y no que amemos esos recursos mundanos, sino que los empleemos para bendecir a otros y cuando esas posesiones terrenales se acaben, nosotros podamos tener una bienvenida en el corazón de los demás y ¿por qué no en el reino eterno? Porque aprendimos a renunciar a estas cosas terrenales, ¿no? En beneficio de los demás. Sin embargo, el punto al que quiero llegar con esta parábola es una declaración muy interesante que hace Jesús, ¿no? Porque Jesús dice que los hijos de este siglo son más sagaces que los hijos de la luz. O sea, que aquellos que no conocen la luz de Cristo, que no conocen la luz del Evangelio, muchas veces son más astutos en el trato con las otras personas que los propios hijos de Dios. Y esto a veces hasta me suena como un jalón de orejas para nosotros mismos, porque muchas veces no tenemos el trato correcto para con los demás. Somos cristianos y en nombre de Cristo asistimos a las fiestas de nuestros familiares simplemente para condenarlos, criticarlos y enjuiciarlos porque están bebiendo alcohol, porque están bailando, etcétera. Y ahí estamos en medio de la fiesta con nuestra cara muy fea, diciendo esto está mal, esto Dios no lo acepta, esto es pecado. Bueno, ¿para qué iríamos, no? ¿Para qué ir? Y no nos extraña que después nuestros familiares pues no quieran conocer de la fe en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque no somos sagaces y no somos astutos en el trato para con ellos, ¿no? Y hay que tener esta benignidad para con todos. Habla también de la humildad, de vestirnos de la humildad. Y me gusta mucho el pasaje de Filipenses donde Pablo nos invita a actuar sin motivos equivocados, que todo lo que hagamos lo hagamos sin motivos equivocados. Pablo lo está hablando en el terreno de lo ministerial, pero lo podemos extender a todo lo que hagamos, en nuestro trabajo, en nuestro hogar, en todos, vamos hasta en el mercado, ¿no? Que todo lo que hagamos no tenga dos motivos equivocados que refiere Pablo, ¿no? Nada hagáis por contienda, es decir, no hagamos las cosas por competir o por rivalizar o por sobreponernos sobre los demás, ni por vanagloria, es decir, buscando nuestra propia gloria, el reconocimiento de los demás. ¿Por qué? Porque ambas cosas nos va a llevar a ser egoístas. Y entonces habla de la humildad. Pablo nos recomienda actuar con humildad y nos da la clave en el pasaje. ¿Qué es actuar con humildad? Bueno, pues es estimar a los demás por encima de nosotros, ¿no? Siempre, siempre les he compartido que la verdadera humildad no es aquella en la cual yo hablo mal de mí, ¿no? Me humillo. Ay, es que yo no, no soy tan bueno en lo que hago, ¿no? Eso no es una, eso no es una humildad, es una falsa humildad. La verdadera humildad se muestra cuando yo me logro sujetar a los demás y cedo ante los demás, ¿no? Como decía este Juan, ¿no? Yo mengo para que él crezca, ¿no? Entonces la pregunta de oro aquí es cómo percibimos y sobre todo cómo cómo estimamos a los que están a nuestro alrededor. Y le repito, cuando hablo de nuestro alrededor, no solamente estoy hablando de los que se sientan alrededor de mí en el templo al escuchar la predicación. No solamente me refiero a los que están a mi alrededor sirviendo en la iglesia. Le repito, es todo nuestro círculo de interacción, nuestros vecinos, nuestros compañeros en el trabajo, nuestros jefes. ¿Cómo los percibo? Estoy teniendo esta percepción de que los considero superiores a mí, que yo estoy a su servicio o me está haciendo falta humildad. Habla de la mansedumbre. Y esto habla de una ternura en el trato, precisamente de una amabilidad, ¿no? La mayoría de los pasajes bíblicos cuando hablan de la mansedumbre, del término mansedumbre, lo hacen siempre bajo la idea o la temática de la disciplina, de la restauración. Pablo siempre animaba en sus epístolas pastorales a corregir con mansedumbre, ¿no? Santiago también hace una referencia muy interesante acerca de la mansedumbre porque lo pone como un sello característico de la sabiduría. ¿Quieres ser sabio? Actúa con mansedumbre. La sabiduría no solamente está en el conocimiento, en los libros, en estudiar, sino en tu comportamiento. Y este se refleja en la mansedumbre, ¿no? Y Pedro lo utiliza mucho en un pasaje que es el pasaje estelar en el área de la apologética, en el área de la defensa de la fe, que es precisamente el defender nuestra fe siempre con una actitud de mansedumbre. Él pone dos condiciones clave cuando tengamos que defender nuestra fe. Estar preparados, conocer bien nuestra fe, pero sobre todo presentarla con mansedumbre. ¿Qué tal cuando de repente surge un tema polémico en nuestro trabajo o en una fiesta, ¿no? O en una comida, etcétera, y nos empiezan a cuestionar la fe? Es muy importante que, número uno, estemos preparados. De ahí nuestro interés en la iglesia, en proyectos como la Escuela de Desarrollo Cristiano, en proyectos como la educación infantil o la educación de los jóvenes, ¿no? El que la gente esté preparada en su fe, pero muy importante, muy importante que la gente tenga una relación con Dios sólida para que pueda generar esta mansedumbre, ¿no? Esta amabilidad. Entonces la pregunta es, ¿cómo reacciono cuando debo de corregir a otros o cuando expongo mi fe y cuando tengo que defender mi fe? Y por último, la paciencia. La paciencia se refiere a esta perseverancia, a esperar, sobre todo cuando la situación es difícil, cuando hablamos de situaciones de prueba, ¿no? Y en la Biblia es el término más empleado por los apóstoles en el Nuevo Testamento, sobre todo cuando hablaban a las iglesias que sufrían persecución, ¿no? La palabra paciencia es clave, es vital en estos pasajes, ¿no? La paciencia nos enseña a saber esperar, ¿no? Saber esperar todo aquello que anhelemos sin ser presa de dos cosas. Sin ser presa de la desesperación. Recuerda usted a Saúl cuando tenía que salir a la guerra contra los filisteos y tenía que presentar sacrificio delante de Dios y Samuel, el sacerdote, tenía que hacer esa función. Samuel no llega y Saúl se desespera, es decir, le falta paciencia y comete un grave pecado al ofrecer un sacrificio el cual él no era el indicado, ¿no? Entonces la paciencia nos enseña a esperar algo sin desesperarnos por un lado, o el otro que le comento, pues es el desánimo, ¿no? Este lo vemos, por ejemplo, en Job. Cuando a Job le viene toda esta tribulación, él cae en un desánimo a tal punto de maldecir el día en que nació, ¿no? Dice, mejor me hubiera sido no haber nacido, ¿no? Y algo maravilloso de este libro es que nosotros vemos cómo Dios va trabajando ese desánimo, ¿no? La pregunta aquí es, ¿cómo reacciono cuando aquello que espero aún no llega? ¿Cuál es mi reacción? ¿En verdad estoy desarrollando una paciencia? Mostrar amabilidad como hijo de Dios, el revestirnos con todo esto que nos dice Pablo, no tenemos que verlo como una obligación, sobre todo, no estoy hablando de esta obligación porque muchos me van a decir, hermano, es que es una obligación. Sí, una obligación como un compromiso de amor para con Dios, pero no lo veamos como una obligación, como un castigo, perdón, impuesto, ¿no? Ay, es que tengo que mostrarme amable, ¿no? Como si fuera una penitencia. No, esto es un privilegio, es un privilegio que tenemos como portadores del nombre de Dios. No sé si alguna vez a usted le ha tocado participar en algo de lo cual tenga que llevar alguna playera, algún escudo, ¿no? Algún equipo que usted siga, que sea fan, que sea un fanático, ¿no? O qué sé yo, ¿no? El uniforme de la escuela o de alguna corporación y usted lo porta con orgullo. Bueno, nosotros tenemos el privilegio de portar con orgullo el nombre de Dios y por lo tanto es un privilegio el poder mostrarle a los demás, poder mostrarle al mundo a través de nuestra amabilidad quién es Dios. Y esa es nuestra palabra de esperanza. Y quiero cerrar con este pasaje de Mateo muy conocido, ahí en el sermón del monte, donde Jesús dice, vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para echarla fuera y ser hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y, ojo, glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mi hermano, mi hermana, tenemos el privilegio de mostrar a los demás la gloria de Dios a través de nuestras obras, a través de nuestra amabilidad. Dios nos concedió el poder darle sabor a este mundo insípido y Dios nos concedió el poder alumbrar a este mundo que está apagado, está como un foco fundido. Vamos a orar. Benito Dios, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, porque, Señor, nos has dado este privilegio. Ayúdanos, Señor, a poder mostrar tu gloria a través de nuestro trato con los demás. Ayúdanos a ser astutos, sagaces, sabios, amorosos. Ser amables, Señor. Que tu nombre sea exaltado a través, Señor, de nuestro trato para con los demás. Nosotros no lo podemos hacer por nuestros propios esfuerzos. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Mi hermano, avisos, avisos. Tenemos hoy a las siete de la noche, ahí en la iglesia bíblica Torrefuerte, celebremos la recuperación. Le invito a que participe de este ministerio. Es un ministerio muy hermoso para todos aquellos que están recuperándose, que están saliendo de algún tipo de vicio, que están saliendo de algún tipo de 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 situación difícil que haya enfrentado en su vida. Celebremos la recuperación. Es un ministerio maravilloso. Hoy a las siete de la noche. Mañana a las siete de la noche tendremos nuestras reflexiones matrimoniales, donde como iglesia nos juntamos los matrimonios y compartimos experiencias, reflexiones, convivencia, ¿no? Todo esto en este maravilloso mundo del matrimonio, que es muy hermoso. La verdad es que es un diseño de Dios que complementa nuestra vida. Los muchachos el sábado, los jóvenes de efecto, estamos hablando de nuestros jóvenes de secundaria y de bachillerato, de prepa, tendrán una convivencia al mediodía allá en la iglesia bíblica Torrefuerte, con una casa hogar. Entonces, joven, no te puedes perder esta experiencia de convivir con chicos de casa hogar. Créeme que va a ser de mucha bendición y Dios va a hablar mucho a través de estos jóvenes, de las necesidades que enfrentan estos jóvenes. Y bueno, yo los sigo invitando para nuestros cultos dominicales, nueve de la mañana, a once de la mañana, una de la tarde, donde los esperamos, los esperamos con mucha amabilidad, con mucho amor, para que nos acompañen. Y en atención a todos aquellos que nos han mandado saluditos, quiero, quiero responder estos saludos. Tengo aquí a Gloria Iliana Carrillo de León, muy buenos días. A María Sara González, buenos días. Seba Salazar, muy buenos días. Gracias por el exposicional. Gracias a Dios. Angie Pedraza, hermanita, qué gusto saludarle. Me da mucho gusto saludarle. Da gracias a Dios por mí. Muchas gracias, hermanita. Pues le pido, como siempre, sus oraciones. Saluda también a nuestra amada iglesia, Irmar Güelles, buen día. Concepción Blas. Nos saluda desde Orizaba, Veracruz. Saludos, hermanita. Ayer estaba viendo un video de un viaje ahí en Orizaba, en las carreteras de Orizaba. Es hermoso Orizaba. Leo Patiño, buenos días. Buenos días, hermanita. Gracias por compartir la palabra de Dios. Gracias a Dios por su palabra. Gabriela Medi, muy buenos días. Tengo a Álvaro Barojas, buenos días. Gracias por las bendiciones. Igualmente, tengo a Jana, buenos y bendecidos días. Alfredo Hernández. Luego tengo a Kim, María Elena Pérez, saludos. Tengo a Nant. Buenos días, muy buenos días. Mónica Gordillo. Buen día. Mi amigo Jorge Fuentes. Amigo, Dios te bendice. Seguramente ya estás en la chamba con todo, amigo. Buenos días, María Hilda Maldonado. Buenos días, hermano Alejandro. Gracias, hermanita. Le agradezco mucho sus saludos y igual les pido sus oraciones. Mi hermano, mi hermana, recuerde, por favor, no se desconecte de Dios. No se desconecte de su palabra. No se desconecte de la oración. No se desconecte de su iglesia bíblica, Torrefuerte, donde usted sabe y lo sabe muy bien. Estamos para bendecirle. Tenga usted un día bendecido.